Lo que pretende la ministra Corcho es ahogar a las EPS y al sistema actual de salud. Acabo de escuchar el discurso del presidente Petro en Queens. Tal vez hubiera sido mejor que estuviera borracho. Hacemos menos el ridículo. Primero su largo discurso sobre la diáspora. Petro, la gente se va del país. Se va del país por la inseguridad terrible. Porque los maestros de FECODE no sirven para nada. Hacen paro en un servicio público esencial. Porque nuestro régimen laboral hace imposible la generación de empleo. Van a un país, Estados Unidos, a buscar empleo sin ninguna de las garantías que tienen en Colombia. Y lo consiguen y prosperan. Y a veces tienen dos y hasta tres empleos. Y salen adelante y claro que compiten. Ellos no van allá a buscar subsidios como usted cree. Van a buscar tranquilidad, seguridad, capacidad de desarrollarse, competir, formar empleos. Empresa, salir adelante. Ellos se van precisamente de la mediocridad que personas como usted, después de 30 años en el Congreso, han creado en nuestro país un país entregado a la violencia, a la criminalidad. Un país lleno de ficciones laborales sin generar empleo para más del 75% de nuestra fuerza laboral. Y claro que hay buenos servidores en el servicio consular, Petro. No sea irrespetuoso. Decenas o miles de colombianos que se friegan para ayudar a nuestros compatriotas en el mundo entero. Y sí, a veces se nombran cónsules de complacencia. ¿Cómo usted lo hace? Embajadores delincuentes. Embajadores que no saben. Como la señora que va a la ONU a convencer al mundo de que el petróleo es la sangre del planeta. Petro, el petróleo es la bendición del planeta. Te generó la transformación industrial. Generó la revolución verde. ¿O de dónde cree que vienen los amoníacos con los cuales se hacen los fertilizantes que ahora usted está subsidiando y quiere producir en Colombia? Pues del gas. Petro, es que no podemos volver a ese discurso tan anticuado. Y sí, yo sé que usted anda con una manada de lobos. Una manada de lobos que en el Congreso se quieren devorar el presupuesto y la reforma agraria que usted nos está probando. Una manada de lobos que se quiere tragar la plata de la salud. Una manada de lobos que quiere ir a hacer el business allá con el embajador en Venezuela. Una manada de lobos que quiere seguir sembrando coca y destruyendo nuestros bosques. Una manada de lobos que quiere acabar con nuestras calles, nuestro transporte público y quedar en nómina de su ejército miliciano. Y esos lobos van a devorarse a Colombia y hay que trancarlos. Entonces, Petro, si le preocupa tanto el Amazonas, ¿por qué no habla con Irene Vélez y Francia Márquez que son tan amigas de los mineros ilegales? Esos que hacen los deslaves, esos que botan el mercurio a los ríos y es los que quiere la ministra Vélez promocionar en desmedro de la minería legal. No necesitamos pedirle limosnas al mundo desarrollado. Simplemente dígale a sus amigos de las FARC que no sigan tumbando el Amazonas para sacar el oro. Y deje de hacer campaña, Petro. Deje de hacer campaña porque o se va a lanzar a la presidencia de los Estados Unidos. Aquí Colombia necesita soluciones drásticas. Y esa manada de lobos que anda invadiendo tierras también están en su manada. Lo que pretende la ministra Corcho es ahogar a las EPS y al sistema actual de salud para que la atención suya, la de su familia, la de sus hijitos, la de sus madres que puedan estar enfermas se deteriore gravemente en 2023. Imagínense, redujeron el presupuesto de salud en las solicitudes de adición al Congreso para 2023. Es decir, que va a haber menos capacidad de atención. Ella, la ministra, se aumenta su presupuesto de promoción y prevención. Pero eso no cura nada, no atiende nada, no implica ninguna cirugía. Quieren ahogar a las EPS y para que ellas no le puedan prestar atención al pueblo colombiano. Qué cinismo, qué horror. Poner en juego la vida de los ciudadanos, quitarles la salud con tal de justificar su agenda política. No hay derecho. Enfrentemos esto y defendamos la salud. Gracias por ver el video.